Cultura, maltratos, expresión, guerreros caídos en batalla, vivencias, grafiti, dj, b-boy, sueños, jóvenes que luchan por sobrevivir bajo presión, discriminación, solo por tener un estatus social diferente. Pero hoy haremos frente a las barreras que detienen nuestro ascenso, quebraremos las cadenas que nos atan a su falso sistema y marcharemos hasta que nuestros sueños dejen de ser simples, inmortales sueños y se hagan realidad. Estamos hastiados de caminar y esperar nuestro momento, ya no más, hoy arrebataremos lo que nos pertenece, hoy haremos... Disparamos el papa, tu pecho papá, como sniper, cuatro padíos desde que usaba pampers. En esta vuelta la carne queda muerta, tumbamos la pared con dos y nos cierra la vuelta. Usamos scratch en los trash pa' formar la epítola y jala pa' que alcatra de la paca atraca con pítola. Cambiamos la particular que en el party calcula, usa a una tipa como artículo pa' vivir su película. No paramos, oramos, grabamos rímate, llevamos y aunque no sonamos, sanamos las almas que mueren en vano, de mano del diablo vamos y recatamos. Más que rapero, apero, espero que operar cuando peros. De mi boca no hay cucharón, pero a la hora de apoyar un lapicero. Head back, duro, bike, head up, es duro, zumbamos los muros, pues muros tan duros. No hay duro en la batalla en medio del desierto. Hacemos rap, a ver y cocerra el corazón y abierto. Nada nos detiene, mi visión no se entretiene. Echamos claro, be home, bien, lo que no conviene. Oh, nada nos detiene, no. Nada nos detiene. Es que nada nos detiene, mi visión no se entretiene. Echamos claro, be home, bien, lo que me conviene. Oh, nada nos detiene, no. Nada nos detiene. Al caca. Hacemos todo por sentimientos, expresamos lo que hay dentro. Y en cada paso que hago, dejo saber lo que siento. La calle, el escenario, donde transcurrimos a diario. Aunque lejos llegue, nunca olvidaré que soy de barrio. Talentos son varios y falsos comentarios. No van a destruir los planos en mi calendario. Fluyo como b-boy, como pez en acuario. De que me uní al jeepa, no hay más de mi diccionario. Solo mucho variar, no solo para entretenerte. Si no, para que cantando el mensaje también. Yo vete, ete. No se detiene, no sé si te agrado. Y si tú así no le llegas, te lo digo entre 60 grados. Cacto tu atención, hago esto con devoción. Como concurso de break, al jurado lo impresiono. El paso en el boom, clax, y yo no hay nada. Estamos en otro nivel, no en el nivel que tú estás. Nada nos detiene, mi visión no se entretiene. Estamos claros, mi homie, lo que no conviene. No, nada nos detiene. No, nada nos detiene. Nada nos detiene, mi visión no se entretiene. Estamos claros, mi homie, lo que no conviene. No, nada nos detiene. Nada nos detiene. G, got it. Legal, one verse, a lot of feelings. I can shut your mouth when I call for lyrics. Dios me dijo, muchacho, esto no es pa' vago. Ponte pa' lo tuyo y deja ya de estar dudando. Como un grafitero plasmo mi mensaje. No hago lo que quiero, es lo que a Dios le place. Mi tono de voz varía de viduaje. Cada letra y cada línea provoca que cambie. Esto es un arte que tu pecho perfora. Lo que fácil se consigue, pues no se valora. Y ese es el porqué de la dificultad, capisci. Ahora mi vida es colorida como un grafitti. Aún más cuando Dios tu vida dirige. Puedo ver el éxito aunque no sea visible. Y aunque se presenten los problemas. Yo cumplo con mi parte y Dios con la suya no inventa. Nada nos detiene, mi visión nos entretiene. Estamos claros, mi homie, lo que no conviene. Nada nos detiene, nada nos detiene. Nada nos detiene, mi visión nos entretiene. Estamos claros, mi homie, lo que no conviene. Nada nos detiene, nada. Nada nos detiene. Raimer. Para mí, más que música, más que el boom, boom. ¿Quién me identifica? Aquí se atracica sensaciones sobre una base rítmica. Cuatro en seis, one mic, aquí no se plática. Uso drástico, lexico, alérgico. En seis enemigos que son reales. Derramar sentimientos sobre un estu mental. No hacer bailar a más, es de más escasa moral. Mamen al cabar que no caigo pa' que tu salsa dimita. Believe they are too bad, cause they got a snack bag. Thank you, prophet, talent, this game. We got your own likes. Only got movie, only got can't judge me. Tú le llamas flow, yo le llamo gracia. Mis barras las cuales aferras en tierra, hacen fértil tierra, siendo acrobacias. No voy ni cultura, pop, graffiti, DJ, brain, dance, MCs, esto es epaf. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!